Me gustaría saludar a mis seguidores y a mis amigos. Hoy vamos, le pido a ustedes que me acompañen en un viaje o una aventura de lo que sería la Escuela de Siete Empacas. Hoy, quiero pedirles que me acompañen en este viaje o en este viaje. Estoy hablando del Tatandi Domingo Bueno Laje. I'm talking about the Tatandi Domingo Bueno Laje. Y acá en Tuala Congo. And he's known as en Tuala Congo. He's the one who is telling the world that he's the king of the Lemba people. Él dice que él es el rey de los Lemba. Y los de Lemba, tribe. They are Jewish descendants. They are Jewish Christian descendants. Ellos son, los Lemba, son descendientes judíos cristianos. Nothing to do with that crap, of that pile of bullshit that Mr. Domingo Belaje is talking about. Nada de toda esa mierda del palo mayombe que Domingo está diciendo. If you were crowned as the king of the Lemba people, Mr. Domingo, please give me the date, give me the place, give me the time of your crowning ceremony as the king of the Lemba people. Dame la fecha, el lugar, la hora de esa ceremonia de coronación que te hicieron rey de los Lemba. Porque si no lo sabes, if you don't realize, Mr. Domingo, 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 Mr. Domingo. You live in California, United States, and at the present time, the Lemba tribe, they don't even know that they have a king who rules them all the way across the world, directly from California, United States to Africa. Porque quiero que sepas que la gente, Lemba de África, no saben que tú como rey, que estás en el otro lado del mundo. Y desde California, Estados Unidos, tú estás reinando a la gente de allá de África, de los Lemba. Son preguntitas fáciles. Mándale saludos a Miguel Garzón. Please, say hi for me to, Domingo, to Miguel Garzón, the true owner of Siete Empacas. Mándale saludos de parte de mía a Miguel Garzón, Domingo, porque Miguel Garzón es el verdadero dueño de Siete Empacas. Él es Mayombe, he's from Mayombe. He used to live a lot of years in New York, now he's from Miami, Florida. Él vivía por muchos años en Nueva York, ahora él vive en Miami, Florida. He was the one who brought Siete Empacas from Cuba to the United States, the only one. Él fue el verdadero que trajo a Siete Empacas de Cuba a los Estados Unidos. But it was you, in your old days, back when you were hanging around in New York, cuando tú estabas en Nueva York, en esos días, that you learned, or you got the idea from Siete Empacas, and that idea you brought it back to California. Y fue en esos años que tú estabas en Nueva York, que fue que copiaste y usaste esa idea de Siete Empacas y te la llevaste para California.